Hola amigos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy quiero compartir con vosotros una sopa alemana que se llama Geisburger Match. Es una deliciosa sopa de pasta, pero no de una pasta cualquiera, no de una pasta de supermercado, sino de una pasta casera, que se llama Spätzle. Y Spätzle se prepara de una forma muy sencilla y peculiar. Incluso si nunca en la vida habías preparado la pasta casera, incluso si nunca en la vida habías tocado harina, yo te prometo que podrás preparar esta pasta, estos Spätzle. Decir que esta sopa es delicioso es quedarse corto. Hay muchas versiones de esta sopa. Hay quien la hace con carnecita, como yo lo hice, y con caldito casero. Hay quien la hace simplemente con agua, hay quien la prepara con el caldo comprado y le añade las salchichas. También las verduras que le añaden varían. Yo os ofrezco la versión que a mí más me gusta y la que a mí me parece más, no sé, más elegante. Espero que os guste esta sopita y también me gustaría pediros que si aún no os habéis suscrito a mi canal, suscríbanse por favor. Cortamos en cuadraditos una patata. Cortamos un trocito de zanahoria, pequeñito, en medias rodajas. Cortamos un trocito de apio, también en rodajitas. Lo de las verduritas que van a la sopa, eso va al gusto de cada uno. Podéis añadir los que queréis. Yo a veces añado calabacín, a veces incluso podéis añadir un poquito de berenjena. O sea, eso ya va al gusto de cada uno y también de lo que tenéis en la de vuestra nevera, ¿no? En la despensa. El apio, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo como queda, porque le aporta a la sopita un olorcito, un saborcito muy rico. Y un trocito de puerro. Llevamos a la sección un litro y medio de caldo, que ya puede ser de carne, de pollo, el que tengáis, incluso el de las verduras. Si queréis podéis añadir unos trocitos de carne para que se cueza, ¿no? Para que la sopita tenga carne. También podéis añadir salchichas. Mi caldo ya tiene carne. Es la carne que ya me ha quedado después de hacer el caldo. Al final os enseñaré a preparar este caldo en el caso de que os apetece hacerlo también por vuestra cuenta el caldo. Añadimos la patata y la zanahoria. Y la cocemos hasta que quede blandita. Y ahora vamos a preparar la masa de los petzle. Aquí tengo ya 100 gramos de harina, es harina normal, la de todo uso. Añadimos una pizca de sal. Cascamos un huevo. Y añadimos unos 50 mililitros de agua. Y mezclamos todo muy bien hasta obtener una masa homogénea. La masa debe de quedar así, espesita. Pero no tiene que quedar sólida, vaya. Pues así ya estaría. Pasados unos 5 minutos después de cocer la patata, o cuando veas que está así ya, vamos, que se puede pichar con el cuchillo, pero que todavía le falta por cocerse, añadimos el apio. Y cocemos otros 5 minutitos. Colocamos la masa sobre una tabla, tabla de cortar. Ya puede ser tabla de madera, o como en mi caso, que es una tabla, no sé cómo se llama, de plástico, así especial, no sé. Cualquiera sirve. Y ahora hacemos el fuego alto. O sea, tiene que hervir de forma animada. Y vamos haciendo los petzle. Para ello, con el cuchillo, con la parte que no corta, cogemos un poco de masa, arrastramos, damos un golpecito y tiramos al caldo. Mezclamos para que no se peguen entre ellos, aunque enseguida, es que se cuecen enseguida estos, esta pasta. Es una maravilla. Y una vez que están arriba, en realidad ya están cocidos, pero si queréis, una vez que ya los echáis así a la cazuela, esperáis un minutito antes de apagar. Y si queremos, añadimos un toque de pimienta negra molida, que a mí me gusta añadir, porque le va muy bien. Y así ya estaría. Y servimos. Espolvaramos con un poquito de perejil. Para preparar la sopita, necesitamos caldo. Podemos utilizar el caldo hecho, que se vende en las tiendas, pero también podemos preparar. En el caso de que os apetece preparar el caldo por cuenta propia, os voy a enseñar. Fijaros, aquí, para hacer el caldo, yo tengo un espinazo de cerdo, un hueso. Colocamos en la cazuela. Otro de ternera, otro huesito de ternera. Tengo un trozo de costilla de ternera, que son unos 200 gramos aproximadamente. Y tengo un contramuslo de gallina. Como sabéis, la carne de gallina es más dura y tarda más en cocerse, pero también aporta mucho sabor, la gallina, al caldo. Para que el caldo no tenga mucha grasa, voy a quitar la piel, para no tener que luego estar desgrasándolo allí. Cogemos una servilleta o un trapo y arrancamos la piel. Y así ya nos queda el muslo limpio. Voy a quitar también estas grasitas. Y también colocamos el muslo en la cazuela. Y cubrimos con unos 3 litros de agua. Agua fría tiene que estar. Es importante. Si ponemos el agua fría y luego ponemos la cazuela a fuego bajito, la proteína de carne va acuagulando poco a poco. Y a la vez que va acuagulando despacito, está soltando todo el saborcito que tiene. Tanto el hueso como la carne. Por lo tanto, sale el caldo más sabroso si ponemos, por ejemplo, agua caliente o ponemos enseguida a fuego muy alto para que vaya hirviendo. Ponemos la cazuela a fuego medio y llevamos a ebullición. Fijaros, amigos, ya está empezando a hervir. Lo estaba calentando a fuego medio. Y fijaros cuánta espuma y cuántas impurezas se han formado. Yo todo esto recojo. En realidad es la sangre que se ha coagulado, así oscurita. Para que el caldo tenga un color clarito, yo lo retiro todo esto. Para que esté limpio. Es otra de las razones por las que es bueno calentar y llevar el caldo a ebullición a fuego bajito para poder retirar todo esto. Porque si pones a fuego alto, empieza enseguida a hervir y todo esto empieza a burbojear y formar un pozo. Y ahora añadimos una cucharadita de sal. Esa cantidad de sal va a ser poca. Al final rectificamos. Pero no añadimos ahora mucha sal porque como el agua, el caldo se va a evaporar, pues no sabemos la cantidad necesaria. De todas formas, no recomiendo cocer el caldo al final, sino para que mientras que se cuece, pues que no esté soso. Que va recogiendo el saborcito también. Y también voy a añadir pimienta en grano. Fijaros, yo aquí tengo la pimienta verde en grano y la negra. Me gusta muchísimo la pimienta verde porque tiene un aroma mucho más pronunciado, más a pimienta. Pimienta verde es verde porque la han recogido mientras estaba verde. Por lo tanto tiene un sabor más fresquito, así como que no sé, me gusta muchísimo. Entonces la mezcla de las dos pimientas es fantástica. Y la pimienta lo que va a hacer es afinar el sabor de la carne y del caldo también. Va a quedar mucho más fino, mucho más rico el saborcito. Si no tenéis la pimienta verde, podéis utilizar solamente la negra. Yo muchas veces utilizo solo la negra. De hecho, la verde no es tan fácil de encontrar. Y ahora cocemos el caldo un par de horitas y luego ya vamos hirviendo. Aunque os digo desde ya que el caldo que lleva huesos, yo cuezo alrededor de cuatro horas a fuego muy bajito. Y no, no gasta mucha electricidad porque como va a fuego muy bajito, muy suave, pues apenas gasta. Seguramente que gastarás lo mismo que si lo pones en olla express a toda castaña. Cocinamos con la tapa entreabierta. Y fijaros, este burbujeo es el que tiene que haber. Suave, muy suave. Han pasado dos horas. Vamos a ver qué tal va. Esa es la costilla, la carne. Pero fijaros, todavía está gomosa. Bastante, no se deshace. A ver qué tal va la gallina. También, está dura todavía. Hay que seguir cociéndola. Y ahora, en este momento, que ahora faltan alrededor de otras dos horitas, hora a hora, entre una y dos horas más. Voy a añadir una cebolla. La he lavado. He quitado las raíces. Y la voy a poner con piel para que de esa forma el caldito coja el color así bonito dorado. Aunque bueno, esta piel no está muy doradita, pero bueno. Voy a añadir una zanahoria cortada en dados. Un trozo de apio. Dos ramitas. Perdón, ese era el puerro. Un trozo de puerro. Y el apio. Una hojita de laurel. Lo de ahollar, laurel es opcional, pero a mí me encantan los caldos en laurel. También, si tenéis, podéis sumergir unas ramitas de tomillo. Si tenéis tomillo en rama. Yo no tengo tomillo en rama, pero no quiero echar lo que es la especie del tomillo. Porque el tomillo en rama lo podéis meter y luego sacar. Y sin embargo, pues tomillo ya así triturado no me hace gracia a mí. Y seguimos cociendo. La carne tiene que quedar, amigos, tierna. Una vez que la carne está totalmente hecha, tanto la del muslo de la gallina como el trozo ese de la costilla, bueno, la carne que echéis, podéis utilizarlo directamente o lo podéis hacer como yo, que es enfriarlo, para poder quitar toda esa grasita y luego ya ir pues deshaciéndolo. A mí me gusta quitar la grasita y así en frío se queda muy bien. Y fijaros la consistencia que tiene, que es, parece gelatina. Es porque, bueno, pues eso, porque tiene mucha gelatina que proviene de los huesos y también de la carne. Eso quiere decir que es un caldo con mucha consistencia y con mucho sabor. Ahora lo voy a calentar un poco para que se suelte y para poder sacar de allí pues todas las verduritas y la carne. Y vamos a ir tirando las verduritas y la carne. Con las verduras si queréis podéis hacer un puré o lo que os apetezca. Y todo lo demás, los huesos y la carne, lo sacamos. Colamos el caldo. No es obligatorio, pero es para aliviarlo de las impurezas y también de los granos de pimienta negra. Y ahora voy a separar la carne de los huesos. Fijaros, esa es la gallina. Y mirad qué tierna que está. He estado cociendo el caldo aproximadamente 4, 4 horas y media. La verdad que no me fijaba mucho en el reloj. Yo siempre me fijo en cómo está la carne. Si la carne está así como a mí me gusta, tierna, porque esta carne amigos es tremendamente deliciosa, entonces ya está hecho. Y si no, sigo cociendo. El tiempo depende bastante de la edad del animal. Hay algunas gallinas que son más duras que tal, pero bueno, no hay ninguna carne que no se pueda conseguir que quede así de tierna. La cosa es cociéndolo hasta que quede así tiernita y melosita. Además la carne de gallina está muy deliciosa. A mí me gusta más que la del pollo, tiene muchísimo más sabor. Lo que pasa pues eso, que requiere su tiempo de preparación para poder disfrutar de ella. No lo sé el tiempo que tardaría en la olla express, porque yo no tengo olla express. La he probado algunas veces y no me ha convencido mucho. Eso no quiere decir que sea mala ni nada de eso, yo no digo nada de eso. Es simplemente que bueno, que a uno les va una cosa y a otro es otra. Fijaros qué cantidad de carne. Solo de contramuslo de gallina. Esto es la carne de cerdo. Bueno, del hueso, ¿no? Que tenía un poquito de carne el hueso. Evidentemente no lo voy a tirar porque esta carne está riquísima. Toda la carne que está pegada al hueso suele ser una carne muy merlosa. Esto es ternera, trocitos de la costilla de ternera. Yo quito la grasita porque a mí no me gusta mucho comerla, pero vamos, es opcional. Y esta carne podéis, pues, usarla para lo que queráis. Yo la suelo devolver al caldo porque a mí me gusta que en las sopitas o lo que haga yo con el caldo, incluso cuando he hecho ahí unos simples fideos, me gusta encontrar trocitos de carne. Además esa carne que se deshace en la boca me encanta. Con esas cantidades, amigos, me han salido aproximadamente tres litros de caldo. Pero también, eso depende un poquito del gusto de cada uno. Si os gusta un caldo muy consistente, pues, lo reducís más. Y si os gusta un caldito así, más bien suavecito, pues, podéis añadir un poquito más de agua. Hoy voy a utilizar una parte del caldo y el resto, junto con su carne, lo voy a congelar y así ya tengo para otro día. Mmm, amigos, es una maravilla. El sabor que tiene es increíble. Tiene muchísimo sabor, pero un sabor muy fino. No es un sabor de estos así fuertes ni potentes, no. Es un sabor muy rico. Tienes que probarla. A mí en general me encantan las sopas. Y es normal porque en el país de origen, de donde yo vengo, se preparan muchísimas sopas. O sea, hay mucha cultura de comer sopas. Bueno, porque más que nada ahí hace frío y apetece comer calditos y sopas. Aún así, yo siempre trato de descubrir nuevas sopas, ¿no? Porque me gustan. Y si os digo la verdad, esta sopa es el mejor descubrimiento de los últimos años. Yo la conozco desde hace ya unos cuantos años. Y, bueno, he probado después muchas otras sopas de otros lugares. Pero es que esta, a esta siempre vuelvo. O sea, empieza el otoño y yo vuelvo a hacer Kaisburg March. O sea, porque, no sé, me apetece. O sea, es una sopa que te llama. De tanto en tanto dices tú, me apetece comer esta sopa. Otra cosa también me gustaría comentaros. A mí me gustan los peces gorditos. Pero vosotros podéis hacerlos, bueno, del tamaño que más os gustan. Ya habéis visto, ¿no? O sea, según la cantidad de masa que arrastréis y la tenéis. Pues así os saldrá. Si echáis poquita masa, os saldrán pequeñitos. Si echáis un poquito más de masa, os saldrán más gorditos, ¿no? Así. Eso lleva al gusto de cada uno. Cuéntame, por favor, en los comentarios qué tal os ha parecido esta sopita. Y, bueno, nosotros nos veremos en el próximo vídeo. Chao.